Yo siempre pongo el ejemplo de los bulos WhatsApp es potentísimo y muy positivo para casi todo Pero si está mal empleado es como un coche Un coche, un buen coche es una maravilla Como lo pongas a 230 en la autopista ya no es una maravilla Es una bala andante Va a llegar la curva y va a pasar lo que va a pasar Entonces el uso responsable también tienes que ayudar También es el educar Muchas veces yo digo, oye, el colegio Las fuerzas de seguridad Luego las propias plataformas Pero queda la familia y a veces hay que ser Pues oye, tener una serie de normas Yo la verdad es que he visto el EPP y digo Oye, macho, has hecho un dispositivo que lo flipo Pero tienes toda la razón y está muy bien pensado Y además le quiero preguntar luego ¿El móvil? El móvil ahora me lo llevo a mi cuarto Yo conozco muchos casos de padres desesperados Porque a las doce y media o una de la mañana Están tuiteando todavía Perdón, están whatsappeando todavía los niños Y lo saben por la hora de la última conexión Son cuestiones tan básicas que tienen que entrar en el cuarto del niño Diciendo que estás whatsappeando Son cosas Y el problema es que dices Oye, ¿estás whatsappeando de buenas o de malas? ¿Y solamente por quedar a dormir poco? La cuestión es que ese control Y que yo me permito el lujo de hablar de control Insisto que si fuera un informado todo el mundo Este tío de época vive Yo vivo en la época actual ¿Sabes? Absolutamente Muy racional Y yo soy el primero descerebrado Que si tuviera menos de 18 años Habría delinquido ya una decena de veces Con el uso de la tecnología Seguro Porque luego al final Quien no es el Tiene la suficiente personalidad Para impedir el acoso escolar A través del móvil Quien tiene capacidad de parar un vídeo Hay que tener personalidad Personalidad Y saber que tu hijo no la va a tener Y que le tienes que poner una serie de normas Y que en el fondo diga Oye, esto es muy grave ¿No es ahí? Que cambia ratita No, no Además de que sea delito, ¿no? Es muy grave Y no puedes permitir Imágenes sexuales de menores Ya no menores Pues oye Quien tiene ¿Sabes? No voy a ser yo que lo critique Criendo hipócrita Pero de menores Que entiendan que es algo sagrado La ley lo marca Incluso Está mal etiquetada Las imágenes sexuales de menores Se le llama pornografía infantil Y a veces tenemos el absurdo De que son chavalas de 17 años Y infantil tienen lo que yo cura Pero coño Nunca me ha hablado de monaguillo, ¿no? Pero es que es así Hay que tenerlo bien claro Las normas Y a veces Incluso algo estrictas Y a veces es incluso algo estrictas